Aquí se acaba todo entre los dos Nunca esperé de ti esa apuñalada Que me tiene sangrando el corazón Yo no puedo creer que esto sea cierto Porque tú me curabas tanto amor Pero pero mis ojos los vivieron Y no porque nadie me lo contó Yo como un tonto trabajando para ti Y tú gozando cuando yo no estaba aquí Me da que piedra de lo estúpido que fui Ahora sí entiendo la risa de mis amigos Cuando llegaba yo de la mano contigo Yo era el payaso el que os hace reír Pero te dejo y hasta tengo que olvidar Tu nombre Te vas y no me digas nada Aquí se acaba todo entre los dos Nunca esperé de ti esa apuñalada Que me tiene sangrando el corazón Yo no puedo creer que esto sea cierto Porque tú me curabas tanto amor Pero fueron mis ojos los que vieron Y no porque nadie me lo contó Yo como un tonto trabajando para ti Y tú gozando cuando yo no estaba aquí Me da que piedra de lo estúpido que fui Ahora sí entiendo la risa de mis amigos Cuando llegaba yo de la mano contigo Yo era el payaso el que los hacía reír Pero te dejo y hasta tengo que olvidar Yo como un tonto trabajando para ti Y tú gozando cuando yo no estaba aquí Me da que piedra de lo estúpido que fui Me da que piedra de lo estúpido que fui Ahora sí entiendo la risa de mis amigos Cuando llegaba yo de la mano contigo Yo era el payaso el que los hacía reír Pero te dejo y hasta tengo que olvidar Tu nombre